Un buen día gentita de YouTube, ahorita estamos en un nuevo video, este es un video tutorial, que como ya habrán visto en lo que es la miniatura de este video, estamos hoy con el héroe Doom, el Doom Bringer, un héroe bastante bueno, bastante bueno en lo que es cierto rol como es el de off, incluso algunos veo que en algunos torneos he visto que también lo mandan de mid lanar, así que muy bueno este héroe. Debido a sus habilidades que ya iremos explicando con transcurso del video, así que que ítems podría sacarle, más o menos que posición juega este héroe y pues eso básicamente, así que empezamos con lo que es el video, explicando lo que son las habilidades. En este caso tenemos lo que es la devorada o el debor, que es básicamente, esta habilidad te permite básicamente hacer esto. Ok, vamos a explicar lo que es esta habilidad. Lo que es en sí, es que te da cierto bonus de oro, en este caso va incrementando con respecto a los niveles. En nivel 1 te da 50 de oro, en nivel 2 100, en nivel 3 150, hasta nivel 4 que te da 200 bonus de oro. Bueno, esta habilidad también te permite comer un creep que básicamente esté en nivel 1, va a tener que estar entre nivel 1 y nivel 4. En nivel 2 ya en nivel 1 y nivel 5 y en nivel 3 y 4 ya puedes estar en cualquier nivel. En nivel 6 básicamente ya puedes comerte cualquier creep de la jungla menos los ancestrales. Eso ya lo explicaremos ya que hay un talento aquí, en el talento nivel 20, que te permite comer ancestrales y ya veremos cómo lo podrías utilizar si es que le das este talento. Por otro lado también seguimos viendo lo que es, es que te da este, al comer un creep, mientras no te hayas comido un creep, entonces no te va a dar lo que son estos beneficios, se podría decir así. También te da lo que es 1 de regeneración de HP, en nivel 1, en nivel 2 ya te da 5 de regeneración HP, mucho más regeneración. Lo que te da en nivel 3 es 9 de regeneración HP y en nivel 4 te da 13 de regeneración HP. Ahora sí, vamos a ver, fíjense lo que es lo que tiene este Doom, tiene 11 de regeneración HP. Fíjense, también aparte de eso, y una cosa más que me olvide mencionar, es que tiene un cooldown en todos los niveles de 70 segundos, ¿ok? Aunque esto se puede reducir básicamente con lo que es un Lotus, lo que es una edad de inteligencia, que también le puedes sacar a este héroe. Pero depende de ti eso. Ahora sí, vamos a ver. También, aparte de eso, te permite obtener las habilidades de los creeps que te hayas comido, es decir, a los que tienen habilidades. Por ejemplo, si te comes uno de estos ogros, de los marrones se podría decir, no vas a obtener ninguna habilidad, solamente de los que tienen. Como por ejemplo, este ogro que es nivel 3, entonces lo puedes comer desde nivel 1. Estos sátiros, por ejemplo, también lo puedes comer desde nivel 1, que tiene en este caso lo que es el Quemamana. Y acá una purgada, también muy buenas habilidades, o incluso un oso que tiene resistencia mágica, que te puede dar resistencia mágica, también te sirve. Así, esto es lo que funciona, fíjate. Puedes comer cualquiera de estos creeps y te ganas las habilidades. Aparte de eso, cuando termine el tiempo de lo que es la recarga del poder en sí, durante 70 segundos va a estar ese poder y te va a dar la regeneración de... De lo que es la vida, por ejemplo, también. Entonces, también vas a obtener esos beneficios durante 70 segundos hasta que vuelvas a comer otro creep de la jungla. ¿Ok? Esto es básicamente... Ahora, para seguir explicando esta habilidad, cuando llegas a nivel 20, muchos optan por darle el talento de lo que es que te puedes devorar ancestrales. Y también, como lo que tienes en el otro talento que es 40 de Doom, lo que es a tu ulti, básicamente le da más 40 de daño divino. Eso también es muy, muy bueno. Te recomiendo jugar con este talento, pero algunos que también le dan este otro talento. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace, básicamente? Que te puedes comer ancestrales, eso es. Pero te recomiendo que comas los más grandes, obviamente, porque estos sí tienen habilidades. Como, por ejemplo, este tiene una habilidad que es el Fireball, que es daño mágico. Y aparte te da una hora de 3 de armadura. Esos son, básicamente. Ya te lo puedes comer. Y tú, normal. Aparte de eso, te da un cierto clave. Fíjate, el clave es esto, básicamente. Es esto. Que tú puedas atacar en expansivo. Eso sería el clave. Y es muy, muy bueno este clave. Ya que te da un 100% de clave. O sea, muy, muy bueno. Fíjate. Ahora. Que, por otro lado, también, que otras habilidades también puedes robar. Con esto, al comer ancestrales. Por ejemplo, esta roquita te otorga lo que es un 15% de aumento de la vida máxima que tú tengas. Por ejemplo, ahorita fíjense que lo que tiene este Doom es 2440. Este es un Aura. ¿Ok? Tiene 2440. Cuando come esta roquita, fíjense, 2800 aumenta su vida. Y esto, como es un Aura, también fíjate. Este, este, por ejemplo, ¿cuál Doom? A ver, ¿cuál héroe? Más o menos este héroe. Fíjense que tiene 1495. ¿Ok? Cuando nos vamos con este Doom, cerca de esto, cerca de este otro Doom, aumenta también su vida. Fíjate. Es un Aura, esto de la roquita. ¿Ok? Una pasiva, mejor dicho, también. ¿Qué otro ancestral te podrías comer? Sería este de aquí, que básicamente te da algunos de sus poderes. Fíjate lo que te da. Te da este poder que es básicamente para que aumente tu velocidad de ataque en 75 puntos. Básicamente. Fíjense aquí cómo le pegamos al Magina. Y cuando nos colocamos esto, vamos a pegar más rápido. Fíjate. Eso es, básicamente. Y aparte de eso, también es un Aura que te da lo que es el 15%. Te añade el 15% de lo que es el daño. Es como, por ejemplo, este de aquí. Este ítem, por ejemplo. Que te da un Aura también de 15% de daño. Más o menos eso. Y que también te otorga lo que es velocidad de ataque. Un 15% de velocidad de ataque, que es un Aura también. Por ejemplo, te acercas a lo que es este Doom. De aquí. Y también tienes Aura. Fíjate. Esos son los tambores. ¿Ok? Eso es básicamente. Eso es para los de ancestrales. Eso. Y ahora. Por ejemplo. ¿Qué me recomendarías tú? Para que pueda comer. En caso de que no le dé ese talento. Le puedas. Comer a lo que son estos lobitos. Que te dan ciertas. Ciertas Auras. Por ejemplo. Esto es lo que es un 30% extra de daño. Y lo que es también un 20% de chance. De sacar un crítico. Multiplicado por 2. Entonces. Eso es muy bueno. También al principio de la partida. Eso te va a ayudar un montón. O incluso. Estos. Bueno. No los encuentro a los trolls. A los trolls. Que te dan Aura. De mana y de vida. Que también son muy buenos. Todos estos de aquí. Todos estos. Estos. Básicamente. Que son. Que son de la jungla. De estos creeps chiquitos. Tienen muy buenos poderes. Fíjense. Estos. Disminuyen lo que es. Que te dan daño mágico. Y aparte. Esto. Disminuyen la velocidad de movimiento. Este también. Que te produce. 140 de daño mágico. Por ejemplo. El de la brujita. Que también. Te reduce la velocidad de movimiento. Son muy buenos. Pero. El troll. Que cura y que te da mana. Ese no lo encuentro. No está. Básicamente. Pero. También es una muy buena opción. Ok. Ahora. Pasemos a lo que es su segunda habilidad. Lo que es la segunda habilidad. Es daño mágico. Te da. Esto es. Son llamas. Que básicamente. Están en el. En el. En el suelo. Que te. Este poder también te da. Dependiendo del nivel. Te da lo que es. Velocidad de movimiento. Aumentado en un 9%. 11%. 13% Y 15%. Como ustedes pueden ver ahí. Y también. Desde nivel 1. Hasta nivel 4. De que. Nivel 1. Te ofrece. Lo que es. 15 de daño mágico. Por segundo. Hasta nivel 4. Que sería. 60 de daño mágico. Por segundo. Hasta ahí. Estamos bien. Bastante bueno. Este poder. Eso es básicamente. Solamente se activa. Y ya. Durante 15 segundos. Vas a poder moverte. Mucho más rápido. Y. Teniendo. Lo que es. A tu alrededor. Una. Un. Cierto daño mágico. Que puedes infringir. En una TF. Este poder es muy. Muy bueno. Te ayuda para escapar. Tanto para. Entrar a las TFs. Muy. Muy bueno. No es como en las otras versiones. Que también te. Que te daba. Lo que es. Regeneración de vida. Este. En esta versión. Ya no. Te da regeneración de vida. Sino tu primera. Ya es la que te da. Regeneración de vida. Y aparte. Muchos. Muchos beneficios más. Ahora. Lo que. Es la explicación. De la. De la tercera. Del Doom. Es que. Este es un golpe. Básicamente. Con mucha magia. Que. En todos los niveles. Te ofrece 25 de daño mágico. Ok. Más. Lo que es. Un cierto porcentaje. De lo que es la vida máxima. Daño mágico de la vida máxima. Por ejemplo. En nivel 1. Te da 1,25. En nivel 2. Te da 2,25. 2,5. En nivel 3. 3,75. Y en nivel 4. De reducción. De lo que es la vida máxima. Aquí lo vamos a probar. Fíjate. Fíjate lo que hace. Esto es básicamente. Tenemos un centauro. Que tiene 8,000 de vida. Fíjate. Y lo que es. Un centauro que no tiene nada. Pero tienen ambos. El mismo nivel. Le vamos a dar. Lo que es. Un golpe. A este centauro. Y fíjense. Como va reduciendo la vida. Debido a que. Es un 5% menos. De lo que es. La vida máxima. Entonces. Aproximadamente. Le bajó más de 1,000. Lo que es. Este único golpe. En nivel 4. Fíjense. Más de 1,000 de vida. Este efecto. Solamente dura 4 segundos. Pero en nivel 4. También. Lo que dura. Lo que dura su cooldown. Es 4 segundos. Básicamente. También el cooldown. Va reduciendo. Fíjate. En nivel 1. El cooldown. Es de 16. En nivel 2. De 12. En nivel 3. De 8. Y en nivel 4. De 4 segundos. Nada más. Ahora. Fíjate. Lo que le vamos a dar aquí. Le va a bajar un poco más de 1,000. Ahora. Fíjate. Aquí. Lo que le baja. Es aproximadamente. 500. A lo mucho. 400 de vida. ¿Ok? No le baja mucho. Eso depende. De la cantidad de vida que tengas. Obviamente. Por lo que. El centavro tiene. Este centavro tiene un montón de vida. Le va a bajar un montón. Mucho más. Pero. Fíjense. Y recuerden. Este es daño mágico. Por lo que puede verse reducido. Por una pipa. Por una climber. Por ciertos ítems. Que te bajen el daño mágico. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan. Ahora. Por otro lado. Lo que también tenemos. Es el ulti del doom. Este. Como ustedes ya sabrán. Este. Cuando tú meas. A un héroe. Lo bloqueas. De sus habilidades. Y sus ítems. Pero. En este caso. Lo que no te puede bloquear. Son las pasivas. No tiene un efecto brick. Como lo que es. Esta. Esta. Este ítem. Que ustedes ya. Ya lo habrán sacado. Lo que es el silver. Este también. Te desactiva las pasivas. Por lo que es. Un cierto tiempo. Aparte de eso. Este. Este dura. 16 segundos. Y tiene. En nivel 1. Básicamente. 25 de daño mágico. De daño mágico. Perdón. De daño divino. Y si es que no sabes. Que es el daño divino. Te. Recomiendo que vayas a ver. Mis videos. De los tipos de daño. Para que. Te puedas informar. Más o menos. Sobre esto. Y puedas entenderme. Mucho mejor. Entonces. Ejerce lo que es. En nivel 1. 25 de daño divino. Por segundo. Esto va a durar. 15. Eh. 16 segundos. Y. De. Lo. Le. Le quita todas las habilidades. Por ejemplo. Que tenga. Este centauro. Todas las habilidades. Fíjense. Esas habilidades. Las que tiene. Estas van a quedar deshabilitadas. Cuando este. Está bajo el efecto del doom. Y aparte. Si es que tiene. Estos ítems. Tiene ítems. Que se activan. Por ejemplo. Un BKB. Tiene por ejemplo. Lo que es. Eh. Un. Un lotus. Le tiene una pipa. Tiene una crimson. Tiene unas grebas. Todo eso se va a ver desactivado. Ok. Eso es básicamente lo que hace. Ahora. Que es lo que. Eso es básicamente todo. Se puede mejorar con lo que es. Este talento. Más 40 de daño. De daño divino. Del doom. Daño por segundo. Entonces. Eh. Muy bueno. Eh. Lo que. Se podría decir aquí también. Es que. Aumenta. Dependiendo del nivel. 25 de daño divino por segundo. En nivel 2. 40 de daño divino por segundo. Y. Nivel 3. 55 de daño divino por segundo. Y. Este. Que es lo que hace con el cetro. Bueno. Mejora. Lo que es el doom. Como les dije anteriormente. Eh. El doom. Así. Nada más. Normal. No desactiva las pasivas. Y. En el video. Eh. Del gameplay. Si bien. Eh. Cometo el error. De decir que. Se. Se quitan las pasivas con el. Con lo que es el doom. Este sin cetro azul. Eh. Cometí un error. Debido a que pensé. En esta versión. Ya se podía. Ya había ese doom. Que. Te quitaba con todas las pasivas. Las habilidades. Y los ítems. Pero. Ahora. Lo recalgo. Lo recalco. Eh. Con el cetro azul. Ya funciona eso. Funciona que. Básicamente. Te va a quitar las pasivas. Por ejemplo. Lo que tenemos aquí. Una. Una. Una lanaya. Y otro. Lo que es un huskar. Que tienen sus pasivas. Son pasivas bastante fuertes. De lanaya. Tiene daño divino. Y lo que es este huskar. Que te otorga. Más regeneración de vida. Fíjense. Esto es lo que les da. Es. Que le quita estas pasivas. Fíjate. Ahora ya no. Ya no tiene esta pasiva. Básicamente. Y lanaya tampoco. Poco. Y. Esto es muy perjudicial. Para estos héroes. Ya que. Eh. Dependen bastante. De lo que son sus pasivas. Eh. Bueno. Y aparte de eso. Van a fijarse. De otra cosa. Que hace el cetro azul. El cetro azul. Dice que. Mientras no te. Mientras el. 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 El objetivo. Que está bajo el efecto del doom. No se haya alejado. 900 metros. 900. De rango. 900 en el radio del doom. Básicamente. Eh. Este. Esta torre. Fíjate. Que lo que tiene. 700 de rango. 900 metros. Aproximadamente. Sería desde la torre. Hasta más o menos el doom. Que está aquí. Más o menos. Si es que ese. Si es que. Este. Objetivo. Que está bajo los efectos del doom. No se aleja. Ese. Ese rango. Que. Que te dije anteriormente. Entonces. El efecto del doom. Nunca va a desaparecer. Nunca va a reducir el cooldown. Mejor dicho. El cooldown. Que. Está bajo los efectos del doom. Que es. 16 segundos. Nunca se va a reducir. Y si es que este doom. Se pega a ti. Y. Básicamente. Nunca vas a terminar este efecto. Y ahora lo vamos a ver. Fíjate. Le vamos a poner el doom. Y lo vamos a dejar ahí. A que esté. Básicamente. Está a menos de. De. De rango. Y vamos a ir. A lo que es. La explicación. Por ejemplo. De lo que son los ítems. Que lo. Le podría sacar. Lo vamos a dejar este doom. Y van a ver. Que nunca. Nunca en la vida. Se va a. A despejar de este. De este. De esta maldición. Ok. Vamos a ver. Que ítems. Le podría sacar a este héroe. Por ejemplo. Sería una shivas. Lo que también sería. Un tarasque. Una daga de fuerza. Si es que. Quieres probar los nuevos ítems. Una daga de fuerza. Es muy bueno. Y depende de ti. Si es que lo estás jugando. Más con sus habilidades. Que también. Le puedes sacar. Una daga de inteligencia. Lo que es un lotus. Le puedes sacar. Lo que es. Una pipa. Si es que hay mucha magia. Y para que cargue. Más rápido. Sus poderes. Le puedes sacar. Lo que es. Un octerine. Aparte de eso. Si es que. Por ejemplo. Te están. Poniendo muchos hechizos. También le puedes sacar. Unas grebas. O lo que. Hay mucho daño físico. También le puedes sacar. Unas. Unas crimson. Entonces. Depende de ti. Depende de ti. Como lo quieras armar. Ya te digo. Algunos ítems. Y este. Básicamente. Es un héroe. Que va en la offlane. Como ustedes. Ya verán en el video. Yo ahí. Lo estoy jugando. En lo que es. La offlane. Y le saco. Ciertos. Ciertos. De estos ítems. Ok. Entonces. Vayan a ver ese video. Que no se lo pierdan. Que. Va a estar bastante bueno. Ok. Y ahora. Como les decía. Ya pasaron más de 16 segundos. Y el efecto. De lo que es el doom. No se desaparece. Ahora. Fíjense. Lo que pasa. Cuando este se aleja. Bastante del doom. Recién va a empezar la cuenta regresiva. Ok. La cuenta regresiva. Desde los 16 segundos. Va a ir retrocediendo. Retrocediendo. Pero ustedes se preguntarán. Si es que vuelta. Se acerca el doom. Otra vez. Se refreshe a ese efecto. No. Lo que pasa. Es que. Se queda en la cuenta regresiva. Por ejemplo. Le faltaba un segundo. Para que este centauro. Se quite el efecto. Básicamente. Y el doom. Se mete en el radio. De los 900 de rango. Entonces. Se va a quedar en ese cooldown. De 1. Y no se le va a quitar ese efecto. Básicamente. No se refreshe a lo que es. El tiempo del doom. Del tiempo del efecto. Eso es básicamente. Lo que. Lo que quería que sepan. Ahora. Eso es. Básicamente todo. Ahora. Los talentos. Que talento le puedes dar. Por ejemplo. Este es. Más 20 de daño mágico. Este es daño mágico. Obviamente. Para lo que es tu segunda. O sea. Ya lo que es. Por ejemplo. En el nivel. 4. Que va a bajar 60 de daño mágico. Por segundo. Ahora va a bajar 80 de daño mágico. Por segundo. O. Incrementar lo que es. 16 por ciento. A tu segunda. De movimiento. O sea. Más o menos. Va a ser. Un poco menos de 30 por ciento. Hasta 25. Se podría decir. Más o menos. De. De velocidad de movimiento. Aumentada. Ok. Luego. Por el otro lado. Tenemos lo que es. 150 de. Bonus. A tu primera. Por ejemplo. Tienes. En lo que es nivel 4. 200 de oro. Cuando acaba el efecto de tu primera. Ahora. Con el talento. Ya te va a dar. 350 de oro. Cada vez que acabe. Este. Este efecto. De lo que es tu primera. Y por otro lado. Tenemos lo que es. También es. 20 por ciento. De evasión. Para por ejemplo. Si es que está. Si es que estás. Jugando. De tanque. Y por ejemplo. No te aguantas a una muerte. Lo que no te aguantas. A un troll. No te aguantas. También. A lo que es un S. Ben. Básicamente. Esos héroes. Que pegan bastante. Que dependen del daño físico. Te recomiendo este. Pero si es que no. Entonces. Te recomiendo. Que siga sacando bastante más oro. Con tu. Lo que es tu. Lo que es tu. Lo que es tu primera. Ok. Bueno. Aquí básicamente. Aumentarle el daño divino. Obviamente. Es daño divino. Fíjate. Va. Ya no va a bajar. Si no. 55 de daño divino. Va a bajar. Si no. 95 de daño divino. Con este talento. Y por otro lado. Tenemos lo que son. Para que puedas devorar. A los ancestros. Y por otro lado. Más arriba. Tenemos lo que es. El clave. De 175 por ciento. O sea. Es básicamente. Lo que les explique. Con el dragóncito. Con lo que puedes hacer. Con el. Con el clave de dragóncito. Eso es básicamente. Puedes utilizarlo. No hay problema. O lo que es. El 3 por ciento. Del infernal blade. Que es tu tercera. O sea. Ya no será más o menos. Ya no será. Lo que es 5 por ciento. Si no. Va a ser. Un poco más. Va a ser más o menos. 7,5 por ciento. Aproximadamente. Entonces va a ser muy bueno. Vas a poder bajar. Mucho mucho más. Ok. Fíjate. Fíjate lo que vamos a. Hacer aquí. Vamos a ponerle. Ese talento. Y. Recuerden que. Era un poco más de mil. Más o menos. Lo que le bajaba. Este centauro. Entonces. Con este. Con este talento. Ya le va a bajar. Mucho mucho más. Fíjate. Ok. Espéren. Este. Este poder. Ya. Ahora sí. Vamos a darle. Lo que es. A este centaurito. Fíjense lo que le baja. Entonces. Mucho mucho más. Le va a bajar. Eso es básicamente. Lo que es. La explicación. De los. De lo que es. Ahora. También. Me falta explicar. Cómo podrías. Contrarrestar a este héroe. Por ejemplo. Por ejemplo. A este héroe. Como ustedes ya sabrán. El doom. Es su habilidad. Más fuerte. Lo que es este. Por lo que. Te genera daño divino. Y te bloquea los ítems. Te bloquea. Lo que es. Son las habilidades. Si es que tienes el azul. No te va a soltar. Y te va a quitar. Incluso las pasivas. Ok. ¿Qué es lo que le puede sacar. Más o menos. A este héroe. Un magina. Puede ser. Muy 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 bueno. Contra este héroe. Debido a que. Por ejemplo. Cuando este le quiere tirar. Su doom. Este tiene su tercera. Y se puede defender. Y le puede devolver. Este. Este efecto. Esta maldición. Que tiene. Básicamente. Con su tercera. Entonces. Un magina. Es muy bueno. Por lo que. También le puede sacar ese. Ahora. ¿Qué otro héroe. También le puede sacar. Le puedes. Le puedes sacar. En contra. Lo que es un vara. El vara. Como. Ustedes ya sabrán. Le otorga su segunda. 70% de resistencia de estado. Entonces. Con esto. Vas a hacer. Que el doom. O cualquier efecto. De los que este tiene. Se le quite bastante rápido. Fíjate. Activa su segunda. Y. Fíjate. Lo que le baja. No. Fíjate. Lo que le bajó. Bastante poco. Pero. Le duró. Muy muy poquito. Lo que es esto. La. Lo que es. El efecto del doom. Eso es. Básicamente. Ok. Esto. Aparte de eso. También le puedes sacar. Como es. La sangre. Que te otorga. 20% de resistencia de estado. Básicamente. Y. Fíjense. Cuánto es. Lo que tiene. Este. Este vara. Solamente. Con lo que es. Estos dos ítems. Que sería. Te daría. 36 de resistencia de estado. Y con su segunda. Ya te daría. Más o menos. 80 de resistencia de estado. No te dura casi nada. Ese poder. Ok. Ese efecto del poder. Eso es. Básicamente. Ahora. Pues. Sin más. Este es el final del video. Espero que les haya gustado. Que haya quedado bastante entendible. Este tutorial. Y vayan a ver. Pues. El gameplay. De este era. Para que puedan aprender. Más o menos. Cómo utilizar los poderes. En qué momento. Más o menos. Ir. Gastando los poderes. Y. Que sepan cómo jugarlo. En lo que es la offlane. Bastante bueno este era. Así que. No se pierdan ese video. Si es que tienen alguna sugerencia. Dejenlo en los comentarios. Si quieren que saque un tutorial de algún héroe. También pueden dejarlo en los comentarios. Y. Pues. Nada. Si es que te ha gustado. Dale like. Suscríbete. Y. Dale a las notificaciones. Para que. Te notifiquen cuando subo. Un nuevo video. Ok. Este. Fue el final del video. Y. Nos vemos pronto.